La UNEDEFA realizó un agasajo al personal militar destacado en el primer proceso de asimilación 2015-2016 con la entrega de condecoración 26 de abril, barro anual mérito y diplomas de reconocimiento. Proceso de formación que inició la UNEDEFA dando apertura y rompiendo paradigmas en lo que es la institución armada, llevada a cabo por oficiales de gran envergadura, generando siempre un profesionalismo y una apertura a la institución armada, dando lo mejor de sí a través de ciertas instrucciones como ellos participaron en un proceso de pasantía en los diferentes componentes, donde tuvieron la oportunidad de navegar en el buque escuela, participar en los simuladores, llevar un proceso de formación durante un periodo de campo de 14 días y un proceso académico en diferentes materias. Durante este curso los muchachos tuvieron la oportunidad de tener cuatro asignaturas, la asignatura de legislación militar, la asignatura de gestión del comando estratégico operacional, la asignatura de filosofía, la asignatura de organización de la fuerza armada, con la intención de incrementar ya los conocimientos adquiridos por ellos durante las clases en el semestre regular. Los oficiales que salieron salieron muy bien preparados en todos los componentes, como la guardia, el ejército, la aviación y la armada. En realidad fue un ejemplo a seguir este proceso y me siento orgullosa de haber pertenecido a alguien. Una vez más la UNEFA reconoce la labor del personal militar que día a día trabaja para la excelencia educativa de los estudiantes. Para UNEFA en Revolución y contacto estudiantil, María Peña Albert.